Pretty boy, yeah Pretty boy, baby, baby El lomo, baby Far ¿Dónde estás? Que mientras más te busco Menos te encuentro Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¿Dónde estás? Que mientras más te busco Menos te encuentro Oh, oh, oh Oh, 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 oh Entonces sigue el juego Pues vamos a jugar Lo que desaparece Se aparece a veces Te queda bien Pero recuerda, bebecita Que tú no sabes Si algún día me necesitas Bien, ponme a gatear Date tu puesto Yo también sin ignorar Y yo te apuesto Que un día de esto Voy a tener que encontrarte Y de mi lado Nunca tú vas a querer marchar Y te digo que Donde estés Llegaré Te seguiré buscando Y el día en que te encuentre Esto vamos a terminarlo Donde estés Llegaré Llegaré Y el día en que te encuentre Esto vamos a terminarlo Donde estés Que mientras más te busco Menos te encuentro Me acerqué y le dije Hola Me hace raro verte sola ¿Qué te parece esta propuesta? Vente conmigo Matemos las horas No te hagas No te hagas la confusa Es la estrategia que tú usas Conozco tu jueguito de medusa Y es que no tizarme Si estoy a punto de besarte Y me dices que tengo que controlarme Como lo tuyo Donde estés Donde estés Llegaré Te seguiré buscando Esto vamos a terminarlo Que mientras más te busco Menos te encuentro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Donde estés Que mientras más te busco Menos te encuentro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Okay Es el pretty boy Dirty boy, baby Carbon fire Y es el mundo más, baby No, no, no Chalo Torres Pretty boy Dirty boy, baby You wanna play dirty Y es el mundo más, baby